Hoy se dio un primer paso por parte de la nueva administración de Mapa Guaral para retomar las instalaciones al estar escrito legalmente en los registros públicos, por lo que seguridad ligada al exgerente Fernando Vilchevula, que con la finalidad de seguir atrinciedándose en el cargo, se suscitaron hechos que se encuentran en investigación, donde tuvo que intervenir personal policial y de la fiscalía deteniéndose a siete personas. Veamos lo que sucedió en el exterior de Mapa Guaral. ¿Qué se sabe usted? ¿Qué se sabe? No, yo definitivamente no sé nada ahorita, porque según dice, ya ha tomado la nueva gerencia. Toma la nueva gerencia, ¿no? Dice que vio a la acera, me parece, inicialmente. No, 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 no vio a la acera, son falsos. Ajá. ¿Cómo vio a la acera hasta ahora? Si se ha entrado así por la puerta, sin violencia alguna, algo así. Han ingresado, no, pero no sé cómo será. Porque yo llevo, sí, hermano. Ahora, ¿ustedes no pueden ingresar a las instalaciones? No, yo, porque a mediante esa no hay hora no podemos ingresar, nadie. Todos los trabajadores estamos acá. Todos los trabajadores, ¿no? Claro, porque ya también estamos cansados, hermano. Es una vergüenza para nosotros, los trabajadores, también estamos vergüenza. Yo, por ejemplo, no puedo conversar con ninguno de los gerentes. A mí me tienen ahorita que pagarme mi cheque y no puedo cobrar. He conversado con el asesor. ¿No quiere conversar conmigo nada? A irme a la plaza, señor. ¿Por qué usted no me conteste? Yo le estoy informando por la... Ahora, ¿qué sabe? Señor, Vilcha Bulay se encuentra adentro, ¿tiene conocimiento? No sé, hermano. No sabe si está adentro. Nada, nada. Ahora, ¿se habla de que incluso hay unos matones que han sido intervenidos por la policía? No sé, nada. ¿Usted se desconoce todo eso? Yo he llegado a todos y me... Cuando llegaron ya, usted estaba tomado. ¿No? ¿Es así, no? Sí, sí, sí. No, pero ahí usted sí sabe. Sí, sí sabe. ¿Usted es trabajador? ¿Trabajador? Sí, el trabajador se disparó. ¿Y él ha venido por acá? ¿Usted es trabajador de Mapa Guarán? ¿Qué cargo ocupa usted? Vigilante. ¿Vigilante? Sí. Vigilante en la puerta, de repente, tu trabajo. ¿Qué ha pasado? ¡Anton! ¡Anton! ¿Quiénes han entrado disparando? ¿Quiénes han entrado disparando? Pero los delincuentes han entrado disparando y han entrado y lo han mancado al patita vigilante. ¿Ya? ¿Cómo lo han mancado? No, no te entiendes. O sea, le han golpeado a todos. ¿Ya? ¿A el señor o a otro? No, está adentro, está declarando. Justo ahí vino la fiscal. ¿Y quiénes se habrían ingresado? ¿Por la parte lateral? Personas contratadas. Dice que ellos... ¿Cuántas personas aproximadamente? Ellos, en lo que hablaban, metían a la municipalidad. ¿Ya? De la municipalidad. Estamos colocados con más trabajadores. Señor, ¿usted también se lleva con la sorpresa de esta escena? Nosotros recién acabamos de entrar, como siempre, nos juntamos a las 3 de la tarde. El ritmo y él nos encontramos con esta sorpresa, porque está de la policía y nos meten en este santo. ¿Qué área es el área comercial que te ocupa usted? El área comercial. El área comercial. Parece que había intenciones, otras oportunidades, de querer ingresar, creo... Yo sé, bueno, ahorita la primera vez que veo este movimiento aquí, no, otra vez no he visto. ¿Se dice que han habido balaceras, es cierto esto? Bueno, están diciendo que sí, pero ahí preguntando a los vecinos, dicen que no, no hay nada, dicen que tranquilo, así otra cosa, no sé, la verdad que no sé decir lo que dicen los vecinos. Lo lamentable de este hecho fue que una iracunda mujer en estado de gestación agredió al integrante del directorio, Fortunato Bustíos, con palabras fuertes y queriendo golpearlo, lo que motivó que el directivo no cayera en el juego. Lo que estamos preguntando, usted es bien atrevido, no? Si las mujeres también, usted es bien atrevido. ¡Vuelta! 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 ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¡Vuelta! ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¡Atrevido es! ¡Me faltó el respeto! ¡Están amenazadas! ¡Atrevido es! Al final tenemos informaciones que efectivos policiales permanecerán en el interior de la empresa hasta el día de mañana, donde finalmente se definirá la salida de Fernando de Chugula para que asuma el nuevo gerente en su reemplazo. Termina la analógica en esta... Por favor. Doctor, hay personas detenidas, ¿no? Sí. Está en investigación. Todo es en investigación. Por eso es costado, por favor. Hay detenidos, fíjese. ¿Ha habido armamento, soldación de armas? Sí, hay armas. ¿Cuántas armas? ¿Se le va a denunciar penalmente, señora pistón? Después van a saber, ya. Por favor, por favor. Son investigaciones. Por favor, hay manos detenidos. ¿Cuántos detenidos? ¿Cuántos detenidos?